Tres ceviches, clásico, nikkei y amarillo. Para el ceviche clásico vamos a necesitar pescado blanco, al cual le agregamos jugo de limón, sal y leche tigre. Dejamos reposar con un trozo de hielo. Para el ceviche nikkei necesitamos un filete de atún en cubos, le agregamos sal, leche tigre y yuzu. Dejamos reposar también con hielo. Para el ceviche amarillo necesitamos pescado blanco cortado en cubos, calamar, callos de almeja y camarones. Le agregamos leche tigre y aquí amarillo. Reservamos para servir al ceviche clásico le agregamos cebolla morada, cilantro y chile habanero. Al cebillon nikkei, un poco de kiuri y quinoa. Y por último al ceviche amarillo, un poco de maíz cocido, cilantro y ajongoli. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Gracias!